La Buena Paciencia 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 Música Ibai, corey, yapoba, cohan, andereza, inte Imeja, corey, yapoba, cohan, andereza, inte Ikele, warre, hekane, yetero, andase, veiba Si usted no van a trajiste más, yaña, causan derechane Música Música Aja, tamanteza, ve, kuno, mi, fea, jure, acabo Aja, aro, muengo, biabo, sindengo, ya, ser, yama Ia, a me, el, la, y, ocho, yopama Mara, y, koro, wa, su, ve, eta I, por, a aro, ve, eta I, por, a te, co, ah, ama Mamá No hay cuaín de pensamiento, ni bae pan de deseo Y capú de pa' cojero, siempre peiza y come Porque se arrastró el bebé, se yupe en este momento Roja y jugo todo el tiempo, hasta ama no me ve Hasta ama no me ve, roja y jugo todo el tiempo Sapo y gán, te re piaceros, ese güey, otro tapere Creíme ser otro y que eres, ese no me ve Porque se arrastró el bebé, se yupe en este momento Roja y jugo todo el tiempo, hasta ama no me ve Hasta ama no me ve, roja y jugo todo el tiempo Roja y jugo todo el tiempo, hasta ama no me ve Roja y jugo todo el tiempo, hasta ama no me ve Roja y jugo todo el tiempo, hasta ama no me ve Roja y jugo todo el tiempo Roja y jugo todo el tiempo Deja en hacer una, según sea, antes de jaisa Si usted lo viste con aísa, la paciencia se dejó Porque lo rico está tan cortado, ya hay que dejarte Ande en ninguno de tu cante, deje en duro, mi madre Música Deja en hacer una, según sea, antes de jaisa Porque en ninguno de tu cante, deje en duro, mi madre Tu peda arenas y aire cambian el pensamiento Y como a todo el tiempo, poco anahuayseite Música Deja en hacer una, según sea, antes de jaisa Y como a nadie ya perdemos, ay Porque en dena, de ñaña, y jazúpe y santa veí Así es que, what the mean, deja en hacer una Música Deja en hacer una, según sea, antes de jaisa Y como a nadie ya perdemos, ay, jaisa Deja en hacer una, según sea, antes de jaisa Música Y como a nadie ya perdemos, ay, jaisa Y como a nadie ya perdemos, ay, jaisa Y como a nadie ya perdemos, ay, jaisa El tiempo pasa volando Y como a nadie ya perdemos, ay, jaisa 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 Deja antes mambo y que esto va en el olvido Ya vendrá otro querido, de muy nuevo pujare Aceta jamón burrilla y comate zaraité A mi be mandera pe perenco huevo setopá Ay, vuestores el mundo pa, aquel falso juramento Ya verás que con el tiempo, ñengaramo y copá Ajata y coseño, ñengaramo y cuya opamá Ka, afuere, mon burrilla, ajeta, ta y cojama Ay, juveira, mon guará, tu bien sabes mi querida Aunque llevo una herida, ambo acero, ajayajá Hoy me vará el tiempo, na veré en weasubo Comeré mi amor, puja, uña, ñaza, pu ay, cuturo Ven de corazón, rema, ema, en el verá pu cuerevo Ay, por ya va a ver, ñaño, mare y mevo Ve ese agua, amero, ajay, coja huevo Hoy me vará el tiempo, rejezaga uva, reja y cubante Pa, pu, are, intende, suerte, oyeré, anáñore y me Upe, bore, quene, silencio, y poja, pere, ña pu, saca Upe, pe, ge, ine, bebe, na conciencia, mi be, naña Hoy me vará el tiempo, ya veé en weasubo, ñaño, mi bebe Si en la se posé, si en no lo weasubo, pe, ba, ñaño, ee, ney pota y ereya De acá tú beima, en la pe, uaje, coja, pe, aime Are yo se mira siempre, ronja, hijo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Aunque vivo entristecido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Música 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 El oro no vale nada en el amor a Yepa Ubeiza Los reyes y la princesa ya me hice ahí te van a hacer Aunque en de hoy me eneheren de yeje una soberana Se me deja esta anas y se aguante con de haber Con agua y con Icatumare pensaron entendema Que en de hoy me eneheren de yeje perdema para siempre muera y te Icatuye pengo ere aipo bañe ere y te Pero se coja eminte se y se aguante con de haber Sin el calor de tu amor sin el beso de tus labios Viviré acongojado para siempre desde hoy Porque yo te di y te doy un amor puro y sincero Si me pides lo que no puedo tú te quedas y yo me voy Se bien que no habrá ninguno en el mundo en que vivimos Que te ofrezca su cariño desde el fondo de su ser A mi me gusta perder antes de que sea tramposo No seré banda glorioso en busca de un placer Quisiera que el dios del cielo te ampare bajo ese manto Hecha de amor y encanto donde te puede alegrar Y no te hagas recordar por aquel pobre vidente Que siendo tan indigente un día te ofreció su amor